Quiero enviar un saludo solidario y todo el apoyo personal y de todo el Partido Comunista de España a los trabajadores y trabajadoras de Airbus, de todas sus plantas, de las plantas de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid, que están desde el pasado lunes y hasta el próximo día 4 de noviembre en huelga defendiendo unos salarios justos. Es una evidencia que ante los importantes beneficios de la multinacional y también el esfuerzo hecho por toda la sociedad que en estos presupuestos generales del Estado ha incluido partidas para garantizar el trabajo de Airbus durante muchos años, es imprescindible que la empresa acceda a subidas salariales que recuperen la capacidad adquisitiva de los salarios perdida consecuencia de esta última crisis motivada por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Esperamos que vuestra huelga sea un éxito y que el trabajo de las organizaciones sindicales hagan posible la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras de España. Salud y buen trabajo. Gracias. Gracias.